Se acercan las lluvias así que toca darle cariño al techo antes de que sea tarde. Subimos para ver en qué estado estaba y adicional de necesitar pintura, Héctor me estaba enseñando las zonas corroídas por donde podría manifestarse alguna gotera. Así que manos a la obra. Fui directo a Do It donde sé que siempre tienen la solución. Aquí les muestro un área específico con todo tipo de productos como cintas tapagoteras y adhesivos acrílicos. También me llevé la pintura impermeabilizante y yo estaba buscando el color rojo tipo teja. Héctor comenzó recortando recuadros de la cinta tapagoteras para luego subir al techo y colocárselos encima de los tornillos de la siguiente forma. Y ahí estaba Saiti, el ayudante estrella, sosteniendo la escalera y prestando mucha atención. No se preocupen si se ve así porque luego con la pintura eso se tapa. Y a la hora de pintar utilizaremos dos brochas gruesas de 4 pulgadas que también conseguí en Do It. Se un Héctor, estas brochas te permiten pintar mejor y más rápido entre las ondulaciones del techo. Y no me aguanté y tuve que subir, por supuesto, a ver cómo iban los avances. Miren esto, está increíble. La verdad es que Héctor es de la NASA. Y hasta aquí mi reporte desde el techo. ¿Recuerdan cómo estaba antes? Ahora miren esto. Hazlo Do It. Pequeños detalles, grandes cambios.